Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy, quiero enseñarte esta moderna y cómoda plancha vapor de ropa, que desde su lanzamiento, ha cautivado y ha cumplido a la perfección con todas las expectativas de los usuarios, gracias a su gran desempeño, potencia y eficiencia en el secado de diferentes tipos de prendas, con resultados simplemente asombrosos y con un alto nivel de protección para el cuidado de tu ropa. Lo mejor de todo, es que su precio es sin duda muchísimo más económico de lo esperado, teniendo en cuenta sus completas funcionalidades tecnológicas, su gran confort al usarla y la alta calidad en cada uno de sus materiales. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. Ahora sí, empecemos. Este eficiente y elegante plancha vapor, la Steam 4 Pro, ha sido diseñada para redefinir el cuidado de las prendas, con una innovadora tecnología de bomba de vapor que proporciona una potencia más que suficiente para dejar toda tu ropa con un secado profesional y con toda la comodidad y seguridad que se requiere. Esta plancha revolucionaria proporciona hasta el doble de vapor a los tejidos, gracias a un ergonómico gatillo con dos niveles de vapor diferentes, con el que obtendrás una cantidad justa de vapor y un óptimo control para el secado óptimo de tu ropa. Además, 5 ajustes automáticos en una pantalla LED te permitirán obtener resultados perfectos sin riesgo de quemadura, al igual que una gama completa de funciones avanzadas que te brindará una experiencia inigualable en el cuidado de tus prendas. Con esta recomendada plancha vapor de ropa, obtendrás resultados increíbles en tan poco tiempo, gracias a un rendimiento de vapor sin concesiones y a una potencia de 3200 vatios, con una salida de vapor de 75 gramos por minuto y un golpe de vapor de hasta 300 gramos por minuto, con los que fácilmente podrás eliminar perfectamente cualquier arruga por más difícil que sea. Para largas sesiones de planchado, contarás con un depósito de agua de gran capacidad de 350 mililitros, el cual viene con un diseño ergonómico y compacto para permitir un almacenamiento sin esfuerzo y un planchado fácil y cómodo donde lo necesites. Una parte muy importantísima al momento de elegir una buena plancha vapor de ropa es su calidad de suela. Este modelo por su parte cuenta con una suela patentada con acabados en láser que garantiza una excelente resistencia a los arañazos y un deslizamiento impecable por cada tejido y la cual ofrece una difusión óptima con 400 agujeros de vapor activos que cubren todas las zonas donde se necesita, ofreciendo resultados increíbles con un rendimiento duradero y de un cuidado seguro de todas tus prendas. En cuanto a seguridad, la plancha integra un sistema anti-cal acompañado de un apagado automático de seguridad y una protección anti-goteo con el fin de realizar un planchado sin riesgo alguno de poder quemar o dañar tu ropa. No cabe duda, estamos ante un modelo muy completo de plancha vapor en la que tendrás todo lo necesario para darle a tus prendas el mayor cuidado que merece y un secado envidiable sin riesgo alguno. Esta gran eficiencia y gran rendimiento lo respalda sus más de 8.600 opiniones positivas y una calificación por encima de 4 estrellas de 5 posibles por parte de usuarios que destacan su gran desempeño, comodidad y alta calidad de sus materiales con la que está fabricado. El increíble precio por su parte no supera los 125 euros a día de hoy, un precio muy económico que valdrá la pena sin lugar a duda y que te dará la comodidad, tranquilidad y facilidad de tener un dispositivo moderno que le dará un cuidado perfecto a toda tu ropa. Recuerda también que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.